¿Qué tal? Nuestra TV del mes de junio nos concentraremos en tres targets específicos, los cuales son mujeres de 25 a 45 años, hombres de 25 a 45 y todo el comportamiento en infantiles. Con relación a la agenda podríamos ver el chair de audiencia de lunes a viernes, el chair de audiencia de sábados y domingos, el ranking de mujeres, el ranking de hombres, el ranking de infantiles, el comportamiento de la programación de noticias, el comportamiento de la programación de novelas y estelares y un informe muy sencillo del mundial, el ranking en cable en hombres, el ranking de cable en mujeres y el ranking de cable en infantiles. De igual forma, pues vamos a ver el ranking de televisión abierta de 25 a 45, igual el de mujeres como el de infantiles. Gracias. 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 Gracias.